Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Chupoint Hospital Y bueno, recordad que habíamos hecho en el capítulo anterior esta sala de investigación Y he investigado varias salas, entonces vamos a ver como son Vale, vamos a probarlas Vale, hice esta, análisis de fluidos, rayos X, mega escáner Y sale inyecciones, porque cromoterapia creo que ya teníamos una, creo A ver donde estaba Esta es la sala de investigación y esto es la de cromoterapia, exactamente Vale, pues vamos a probar las otras tres A ver, vamos a ver como son Vamos a hacer la de la sala de inyecciones Me pide 3x3, vale, 3x3 Vamos a hacerla aquí mismo La puerta aquí, sí, vale, y esto que es Una pedazo de máquina Ah, vale, ya está El vacunador Y ya está, y no hace nada más Vale, pues vamos a colocar esto por aquí Vamos a colocarlo así que me gusta más Vamos a colocar una plantita Eh, le colocamos esto, le colocamos un reloj maravilloso para que sepan siempre la hora que es Y no sé, una foto de payaso Vale, y aquí que es lo que necesitan Un enfermero, un enfermero Eh, no, objetos no Enfermero Mmm, vamos a coger este que es más económico A ver, ponte tú aquí Eh, vamos a hacer unos bancos Vamos a que el tiempo aquí vaya más rápido Por favor Eh, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que le hace? Dios, le pinchen toda la espalda Dios mío, Dios Con esa pedazo de aguja Dios, qué fatiga Uh, uh, quita, 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 quita No hemos visto nada, ¿vale? Eh, sí, venga, te asciendo Eh, vale, vamos a ver la otra sala Uf, qué mal rollo Uf Me imagino en esa situación en la que estoy yo ahí Venga, vamos a vacunarnos Y es una guaja así ¡Pah! ¡Uy! Por Dios, no Vale, vamos a ver la siguiente sala A ver cómo es Eh Eh Vale, por aquí no hay nada más Creo que era mega escáner Creo que es una Esta es 4x4 4x4 aquí Vamos aquí Madre mía Oye, ey, ey ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye De verdad Madre mía, ¿no? Vale, vamos a colocar una plantita Lo de siempre ¿Qué es esto? Servidor No recuerdo para qué sirve esto Para algo será Ayuda a la investigación Eh Pues vale Ok, no tengo ni la menor idea Vale Vamos a ponerle esto Le ponemos el cuadrito El cuadrito este Y le ponemos un reloj Vale Sí Eh ¿Qué necesitas aquí? Un médico Vale, pues Vamos allá Un médico El más económico Es este Es este Vamos aquí Y vamos a ver Más o menos Oye, ¿a dónde vas, niño? ¿Y te vas así, tal cual? ¿En serio? Vale, vamos a colocar unos banquitos Por aquí Más o menos Vale Eh ¿A dónde se fue el médico, tío? Nueva enfermedad Pies cerditos Pies tan repugnantes Que es imposible limpiar la porquería Propaga los gérmenes Como la pólvora Eh, what? No entiendo Ay ¿En serio, de verdad? ¿Ahora hay un mosquito aquí dentro? De verdad Es que yo así no puedo No puedo Oye Eh Quiero ver cómo es la máquina Me supongo que simplemente Meterán al paciente por aquí Meteránla a esto Esto dará vueltas Le escanea y ya está, ¿no? Que es lo típico De un escáner No, porque es Bueno, un mega escáner Pero es lo típico, ¿no? De un escáner, creo yo Oye ¿Nadie va a venir aquí o qué? Mira Están esperando ¿Van a entrar aquí? ¿O es para consulta? ¿Estáis esperando para consulta? Oye ¿Nadie quiere venir aquí? Quiero probar esa ¿De verdad? ¿No van a entrar? Vale Pues por lo que veo No van a entrar Vale Ok No problem Vamos a Hacer la otra Vale Rayos X Rayos X Pide 4x4 También Vale Vamos a ver Madre mía Lo ponemos aquí mismo ¿A dónde vas? Aquí Una papelera ¿Le coloco una papelera aquí? No recuerdo Da igual Le coloco dos Vale Le colocamos la plantita Una fotito de este Esto Vale Lo estoy colocando así Por colocar Simplemente para ver Vale Aquí que necesita Otro médico Otro médico Vale Pues yo contrato un médico No te preocupes Un económico Aquí Y obviamente Vamos a crear Banquitos Para que se puedan sentar La gente Tranquilamente Vale Y vamos a ponerlo Un poquito Ah Pero si ya tienen uno ahí Vale Pues le coloco otro Por aquí Para que se entretengan Tienen la máquina Tienen papelera Vale Si Tiene otra aquí Que no la veía ¿Va a entrar alguien aquí? Pregunto No sé Me supongo que simplemente Entrará Y ya está Yo creo que estás Vale 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 Venga ¿Qué vas a hacer? Uy Simplemente Entras Y ya está Pues vale Pues eso ha sido todo Wow Brutal Genial Entra Tiqui Tiqui Y sale Brutal Es magia Es magia Y ya está Me supongo que será lo mismo Que entrará Pues vale Ok Pues vamos a ver La siguiente sala Oye oye Porque tengo yo aquí 599 cosas Que si No Ok Vale 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 Y vamos con la Otra Queda una Que es análisis de fluidos Esta es 3x3 Vale 3x3 Pero yo la voy a hacer de 4 Porque molo Madre mía No Vale Vamos a colocar lo típico Una plantita La papelera Un reloj Para que sepan la hora que es El diploma Le ponemos esta misma Y esto Y creo que ya no Vale Y aquí Que es lo que necesitas Un enfermero Pues vamos a contratar Un enfermero El más económico Es este Esto que es No sé ¿Dónde se pondrá La persona? ¿Aquí? No lo sé A ver si viene alguien Voy a poner también Banquitos por aquí Por favor Que vengan Que vengan Vale Aquí no cabe No problem Oye A ver si vienen A ver si vienen Quiero probar esta máquina Vale Aquí ya hay una enfermera ¿Alguien va a venir para acá? Tú Vale Genial Perfecto A ver Vamos a ver Cómo va esto Escupe Le pincha el dedo Bueno La mano entera Pues Vale Ok Ok Simplemente Escupe No hay nadie allí No Todavía no Le dice Que escupa Le dice Que meta la mano Y le pincha Toda la mano Que no la puede ni sacar Y ya está Pues vale Ok Y esta es la única Que no Que no hemos podido ver Pero me supongo Que será lo básico Que se pondrá aquí La persona Entrará Esto dará vuelta Que es el escáner Y ya está Y saldrá Me supongo Vale Pues estas son Las tres máquinas Que he Que he descubierto En la sala de investigación Vamos a ir a la sala de investigación ¿Dónde estaba la sala de investigación? Aquí Vale Entonces Vamos aquí Tu 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 Vale Y aquí pone Mejor avanzada ¿Vale? El color Color Colorizado De nivel 3 Lo de fluido Nivel 2 El vacunador Nivel 2 El megascanner 2 Rayos X El 2 Esto es para ganar 20.000 Una vez cuando investigues esto Te dan 20.000 Q2 Lo mismo Esto cada vez que investigues Pues te dan dando 20 Q2 Y la formación de investigación 5 Vale Pues vamos a investigar Entonces Esa Ahora no Por favor Ahora no Vale Perfecto Entonces Vamos a salir Vale Porque como veis Ya tengo aquí Las 3 estrellas Y vamos a ver Uno nuevo Pero antes Aquí tengo Para recibir Q2 Completa 10 proyectos De investigación Perfecto Gracias por los Q2 Vale Zona nueva Flemington Un hospital En el próspero pueblo De Flemington Ya está Eso es todo Lo que te dicen De este hospital Es todo lo que deberías saber Te damos la bienvenida A Flemington Una ciudad rica Donde la gente Tiene más dinero Que sentido común Aquí podemos Llevarnoslo muerto Si se me perdona La expresión Si conseguimos Una licencia De marketing Podemos usar Campañas de marketing Para mejorar Nuestra reputación Atraer a más pacientes Y contratar Mejor personal Sugiero Que te centres En la investigación Y el marketing Para una enfermedad Que se ha convertido En una auténtica plaga En la zona El magnetismo animal What? Completa el proyecto De investigación Control de plagas Vale Lo que quiere decir Que Vale Vamos a poner pausa Vamos a hacer Una recepción Que es lo básico Me supongo Eh Si Voy a hacer La típica recepción Todo profilo HD Vale Y voy a colocar aquí Todo lo que pueda Eh Se me olvidaba Que estaba muy Estaba muy cerca De la puerta Entonces no puedo Vale Da igual He hecho eso Eh Venga Vamos a colocarle Por lo menos Unas flores Vale Para que no sea tan Soso Vale Para que no se me Angustien Aquí Vale Vamos a colocarle Unos archivadores Todos bonitos Y preciosos Y Ya está Mira No Espérate Vamos a desbloquear Mira le vamos a poner Una radio aquí Para que escuchen Chunda 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 Vale Ya iba a decir yo Si no me dejaba Eh Una impresora Mira una impresora Pues si tienen que imprimir Vale Vamos a dejárselo Lo más cómodo posible Vale Estupendo Y maravilloso Y vamos a contratar A un auxiliar Y te vamos a contratar Te vamos a contratar A ti Guapi Vale Ok Lo típico La sala de consulta Eso es lo más básico Que te puedes tirar a la cara Eh Vale Ok El archivador Aquí al lado Lo típico Esto es lo básico Lo vamos a hacer rapidito Así Vale Vale Yo siempre le coloco esto Y un reloj Porque me gusta que sepan la hora Vale Perfecto Y ahora vamos a contratar A un médico Que ninguno de aquí Tiene consulta Tiene consulta general Pero no tiene la de consulta Pues bueno Da igual Ok Vale Vamos a construir Por supuesto La sala de investigación Investigación Que es de 4x3 Una cosa más rara Pero bueno Eh Aquí vale Y la ponemos Por este lado No por este lado La verdad es que No Preferiría que la puerta Estuviera por el otro lado La verdad Pero bueno Da igual Vamos a dejarlo así Eh Le colocamos la papelera Le colocamos Un escintón Porque ya sabéis Que las máquinas Hacen catapunk Chimpú Y obviamente Necesitan apagar el fuego Y siempre me equivoqué De botón Para girar Eh Vale Le coloqué la planta Y en medio Da igual No pasa nada Ellos pueden esquivarla Tranquilamente Vale Ok Precioso Y aquí necesito Un personal Eh O un médico Pero un médico Que tenga lo de Necesito un médico Un médico Un médico Diagnóstico a un paciente Con magnetismo animal Sí Pero primero Eh Necesito un médico Que tenga lo de Investigación Si no ¿De qué me sirve? No me sirve Hola De Megascanner En serio Necesito uno Bueno Te voy a contratar a ti ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer Entonces Es crear una sala De formación Madre mía Esto es horrible 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 Vale Lo vamos a hacer así Bien Que bonito todo Que maravilloso Mira que bonita la clase Oye De verdad ¿Vale? Y vamos a colocar aquí Todos los asientos que se puedan colocar Eh Vamos a ver Eh Uno Dos Tres Venga Siguiente Vale Maravilloso Maravilloso Y maravilloso Vale Se pueden ser Vale Entonces Yo clico aquí Me supongo En investigación Y clico a una persona Que será este Y Venga Tú mismo Inicia la formación Ya Pero claro Se me va El médico De la consulta Yo quería que se me fuera este médico No el otro Vengan Rapidito Por favor Vale Pues entonces Que este médico Se ocupe entonces De la consulta No lo sé Vale Vamos a colocarle asientos Por supuesto Eso no puede faltar Eh El asiento Lo acabo de colocar Más adelante ¿Verdad? ¿Qué hago? Lo acabo de vender No No quería venderlo Quería moverlo De verdad Eso me pasa por ir con prisa Si Daira Eh Vale Objetos Eh Necesito colocar papeleras Fuera Porque si no la gente La gente aquí Es un poquito cochina ¿Sabes? Y entonces Tenemos que colgar papeleras Para la gente Eh Un extintor Fuera Que nunca se sabe Vamos a colocarle Las máquinas De toda la vida Vale Las de siempre Vale Por si acaso Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Diagnóstico Diagnóstico Vale ¿Pero qué es lo que necesitan? Exactamente Oye Oye Tío Aprende rápido De verdad Me estás cabreando Eh Una farmacia Una farmacia Tengo que construir una farmacia Vale Vamos a poner pausi Y vamos a construir Una farmacia Aquí a lo Fajan furio Tu 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 Aquí Así Mira mira que bonito Aquí al lado Ya Ya está Eso es suficiente Colocamos esto Colocamos lo otro Eh Venga rapidito Rapidito Aquí Eh Mira que bonito Este título Que se ganó El enfermero Ok ¿Qué? No ahí no ¿Qué haces tonto? De verdad De verdad Eh Ok Ok Eh Esto se mueve Genial Se mueve Si Acabo de colocar dos relojes ¿Verdad? Bueno pues Para que sepan muy bien La hora que es Y necesito un enfermero Entonces contratamos a un enfermero Mira que bonito es este Genial Estupendo Le damos play Y a ver que más Que más Eh Objetos Objetos Necesito que la gente Pues entretenga un poquito Porque si no después Se me agobia Y todo ese rollo El tablón de anuncios Por supuesto Eh Esto Para que se entretengan un poco Y me dejen en paz Vale Bien Mmm Que sí ¿Qué más necesitáis? Ah Por cierto Necesitáis un banco Perdona Perdona Fallo mío Perdón Perdón Vale Bien Venga ya lo he investigado Venga que te queda poco Chico Vale Lo aprendiste Estupendo Entonces vamos aquí Y Tenemos que aprender Esto Control de plagas Iniciar proyecto Eh Y Es una nueva sala Eso O sea Es una nueva sala Vale ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué puse? Enviarla a casa ¿Pero por qué te mueres? Oh Necesito encontrar Un bedel No hay bedeles Que Que quiten lo de los fantasmas No hay bedeles Enviarla a recibir tratamientos Sí ¿Y qué tratamiento es? Mira El fantasma Que Claro Es que el bedel Este no puede No puede No puede No puede Venga Que ha 3 días Ponme uno bueno Por favor Vale Vamos a quitar a este Porque no me interesa Necesito uno de fantasmas Tío Uno de fantasmas Necesito uno de fantasmas Canto y no llore Vale Dios mío ¿Cuánto le queda la investigación? Vamos a morir Vamos a morir ¿Qué es esto? Emergencia farmacétera Pues vale Lo que tú digas Un psiquiatra Necesito un psiquiatra Voy Espérate Espérate Una psiquiatría De 3x3 Mira Te colocas aquí La silla La colocas así Le das la espalda Al tío ¿Vale? Para que puedas hablar bien Sin tener que mirarle a la cara Al psiquiólogo ¿Vale? Es una nueva profesión El psiquiólogo ¿Vale? Es un nivel superior Del psicólogo Que lo sepáis Por si no lo sabíais ¿Vale? Bien Le colocamos el reloj Para que sepan la hora que es Y aquí necesitamos un médico Vamos a contratar un médico Mira Esta sabe Vamos Brutal Vamos por supuesto A colocarle unos panquitos ¿Vale? Porque me parecía Ninguna falta de respeto ¿Vale? Que estuvieran esperando de pie Y vamos a colocarle No No vamos a colocarle nada Lo siento Vale Esto Vamos a darle Aquí rápido Vale La sala de formación La puedo vender Porque creo que de momento Ya no me hace falta Necesito un bedel Un bedel Madre mía ¿Cuántos van? Necesito un bedel Que Tenga lo de fantasma Genial Perfecto Y maravilloso Y tenemos que construir Una sala de descanso Para el personal ¿Cierto? Eh Tengo que construirlo por aquí Porque Así mismo Venga Eh Venga Que te colocamos Mira Colocamos otro sillón Y colocamos otro sillón Maravilloso Así Así Tal cual ¿Sabes? Eh Le colocamos una papelera Y el otro sillón ¿No lo había colocado? ¿En serio? Lo coloqué Jolín Mira esto Para que puedan colocar Su cosita Pa 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 Mira que preciosidad Que maravilloso Vamos a girar Que bien colocado está Me encanta Mira esto Para que se tome un café Eh Vamos a colocarlo bien Por lo menos eso Eh Vamos a colocarle Una planta Mira que bonita es la planta Por favor Y vamos a colocarle Títulos ¿Vale? Para que vean Dios que pro y full hd Es todo el mundo aquí Es brutal Soy genial Soy Soy el amo aquí ¿Vale? Genial Estupendo Y un reloj Cabe un reloj Mira cabe un reloj Y todo ¿Vale? Y ya está Ya tienen su sala de descanso A ver que es lo que quiera la gente ¿Qué es esto? Desafío Sale del personal Nivel 4 Lo que tú digas Eh Fiebre del sábado ¿Esto qué es? Una Para qué Para qué Para psiquiatra Ah vale No problem Oye tío Investiga más rápido De verdad Para eso te pago Oye yo te pago Para que Investiga las cosas rápido Eh Que bonita la sala Mira mira Que bien colocado está Por favor Maravilloso No se pueden quejar Eh De la sala Esto Obviamente Otra cosa que si necesitan Es un baño De toda la vida ¿No? Porque la gente Necesita ir al baño Es No sé Ley de vida Creo yo Y vamos a colocarle Unos retretes aquí Todos pro Full hd Aquí Mira que Que bonito Queda Cuatro Retretes Cago un lavamanos Cago un lavamanos Si no Mira Cago un lavamanos Ahí todo Todo Mira Y hasta en el baño Hay títulos Para que digan Dios Que 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 buen hospital Es este Que 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 Consiguen Títulos De todo Hay un reloj Para que sepan La hora Mientras estén En el baño Cago un reloj Cago un reloj Cago un reloj Yo meto un reloj Ahí Como que Hay un reloj Ahí Por ahí Lo hay A ver No hay un reloj No puse un reloj Oye Yo puse un reloj Yo puse un reloj ¿Dónde puse un reloj? Aquí A ver Yo había puesto un reloj Pues nada No puse un reloj Pero puse títulos ¿Vale? Para que la gente diga Dios Que 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 Hay un reloj Y Que Hay un reloj Y Algo más Nadie me está pidiendo Nada más Aquí hay un huecaso Que me parece muy feo Claro, porque debería colocar, colocar Debería colocar, ¿vale? Yo me entiendo, vamos a mover esto un moment Por aquí, y si yo pongo Editar, y pongo Esta puerta por aquí No puedo Espérate, si yo cojo Esto, eso no Espérate, sí Y hago esto Por Dios, por Dios, por Dios Lo cogemos y colocamos Yo que sé, aquí esto Y que más podemos colocarle aquí a la gente Mientras me piden cosas Y mientras el tío va ¿Qué es esto? ¿De dónde? Enviaremos al paciente a la farmacia Vale, ya tengo una farmacia, no problem Esto El problema de esta sala Vamos a editar esta sala Vamos a coger la sala y vamos a girarla Vale, mejor ¿Vale? Para que por lo menos esté igual Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué necesitas? Manetismo animal Eh, pero tío, si no lo he investigado A ver Eh, eh Si no he investigado esa enfermedad ¿Cómo es posible De que alguien tenga esa enfermedad Si todavía no se ha investigado? Es que, de verdad, yo así no puedo Es que, claro, hay tanto título aquí Que, claro, ya la gente ya se cree súper dotada A ver Eh Pues vas a tener que esperar, cariño Porque hasta que este hombre Barra mujer Vale, es una mujer Eh, ¿qué es esto? Vale Oye, aquí la gente está teniendo frío A ver Vamos a A comprar Radiador Esto pues es un radiador De los grandes ¿Vale? Pues vamos a poner uno aquí Todo pero para que la gente no tenga frío Poli Que me da no sé qué Verlos Vamos a colocar otro Otro radiador Aquí Vale Yo creo que perfecto ¿Vale? Así no pasan tanto frío Eh, vale ¿Qué es esto? Pues que espere Eh, por cierto Por cierto Vamos a colocar uno de los pequeños Dentro Pium 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 Aquí en todo el medio ¿Sabes? Es que no Y en el baño En el baño Es que no me dejan ni colocarlo Porque si no lo pueden pasar Ah, pues mira Pues sí Vale Y así no se mueren de frío Por Dios Que me está dando no sé qué Veloz ahí Y muriéndose de frío De verdad no estás No estás ¿Dónde tú estás? Estás aquí Estás aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Que necesito que investigues Cariño Que necesito que investigues Por favor Por favor ¿Cuánto va? 630 de... Mil Bueno Argo, argo Eh, que sí, que sí Que pesado con lo que espere Eh, este se me va a morir Se me va a morir en cero coma Porque Todavía no he investigado Vale, ya entró Ya entró Venga, ponte a investigar, eh Me estás cabreando Me estás cabreando Ponte a investigar Hazme caso Ponte a investigar Vamos a poner una papelera más aquí Porque molo Eh, vamos a colocar esto aquí Mientras Para que se entretengan Viendo revistas Vamos a colocar alguna que otra planta Aquí en medio Boom Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Una planta ahí sola Vamos a colocar un teléfono aquí Por si quieren llamar Mmm Yo que sé Vamos a colocarles títulos aquí Porque somos unos pros, ¿vale? De... Para que la gente vea De que esto es un hospital de calidad ¿Vale? Y que todo el mundo aquí Tiene títulos de... 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 Vamos No sé Yo estoy colocando Polocando Estoy colocando Yo no sé ni cómo hablo hoy ¿Qué es esto? Que sí Que vale Yo también te quiero Lleva a los pacientes de traumatología Pero... ¿Pero qué me estás contando, tío? De traumatología Pero si no tengo un... Una sala de traumatología De traumatología Que no sé ni lo que digo Cuatro por tres No, que feo No me gusta el cuatro por tres Vamos a colocarlo así Eh... Así Así Porque después Uno Dos Tres No sé Vamos a colocarlo así Porque molo Vamos a colocar este aquí En la esquina Eh... Colocamos esto aquí Y después vamos a ir colocando Varias camas de estas Bueno, varias camas No sé si me van a caber más A ver Si lo pongo así Sí Me cabe otra Sí Y me cabe otra Perfecto y maravilloso ¿Vale? Ya tengo otra traumatología Pero necesito Enfermero Espérate, espérate Que contrato un enfermero Un enfermero Eh... Pues esta tía mismo Vale Contratada ¿Vale? Que me viene un montón de gente Y mientras vamos a ponerle playping Y vamos a colocarle unos bancitos Por supuesto Eso no puede faltar ¿Vale? ¿Qué es esto? Eh... Que sí, que sí De traumatología Yo lo acabo de hacer, niño Vale Eh... Venga, venga, venga Que le queda poco, tío Le queda poco ¿Qué es esto? Control de plagas Tío, pero, pero Que todavía no lo he investigado Que no puedo hacer una sala de algo Que no he investigado Por Dios Yo sí no puedo, tío No puedo Qué estrés ¿Qué es esto? Vale, impresión Genial Eh... ¿Qué me pone? Ah, vale Lo de... Si investigo a esto ¿Tendré la primera estrella o no? No, creo que no Todavía no Eh... 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 ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué le están haciendo aquí? Eh... ¿Hola? Los dos vienen aquí A rascarse la espalda ¿Sabes? Como, eh... ¿Hola? Venga, 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 venga Ya está Que te pongas a investigar Que te pongas a investigar Venga Pensé que se iba a ir Pensé que se iba a ir Otra vez esto ¿De verdad? Espera Vamos a motivarlo un poco Vale Vamos a motivarlo un poco Y vamos a ponerle títulos ¿Vale? Para que vea Dios, por Dios Que es que aquí Somos unos pros Pero unos pros De los pros O sea Ni... 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 Ningún hospital Tendría tantos títulos Como nuestro hospital ¿Hola? Venga, coloca ahí Títulos ahí Que... Que maravilla Que maravilla Por Dios Y... Y se va Y se va ¿En serio? Y se va Encima que te intento animar ¿Por qué te vas? Ahora que le queda poco 929 de mil Y ahora te vas ¿De verdad? Jolín Se va a morir otro paciente Una farmacia Necesito una farmacia ¿Dónde está el retón? Que ya lo perdí Vale, espérate un poco ¿Vale? Piu Eh... Sala Enfermería Oye, necesito... A ver, no es por nada Pero necesito... Eh... No hay más Ah, vale Está aquí Está aquí Necesito otro hueco Pues si no es imposible ¿No? 60 mil Dios, no hay un hueco Más económico 40 mil Mira, este vale 40 mil Hombre, ya iba a decir yo Vale, vamos a poner aquí La farmacia Eh... Objetos no Salas Una enfermería La farmacia no Una enfermería Perdón Vale, colocamos aquí La enfermería Todo pero full HD La mega enfermería ¿Vale? Ok, colocamos esto aquí Colocamos esto aquí Y vamos a ir colocando Piu Eh... Piu 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 Vale, maravilloso Y ahora vamos a ir colocando Las 599 camas ¿Vale? Y así ya solo tenemos Una enfermería En todo el hospital De verdad Aquí otra Aquí otra Otra Uy, aquí no cabe otra Vale, no problem No problem No, tío De verdad, de verdad Ahí se me descuadra Quita esto Ahí Vale Y esta cama al revés ¿En serio? Vale, bien Le vamos a colocar Lo típico Una papelera Eh... Una planta ¿Vale? Para que no se depriman Y por supuesto Le vamos a colocar Títulos ¿Vale? Porque los títulos aquí Son importantes Para que los enfermos Vean que digan Dios, por Dios Este hospital Si que tiene títulos Me siento a salvo Aquí en la enfermería ¿Vale? Entonces Cabe un reloj Por lo menos Para que sepan la hora Jolín Vale, vamos a contratar Un enfermero Eh... Mira Precioso Maravilloso Contratado Vale, genial Le damos al play Rápido Eh... Tienen frío Tienen frío Es verdad Es verdad Que en esta No le he puesto Ninguna Mira Aquí todo en medio Y en este Me da que le voy a tener Que colocar dos Sí, exactamente Vale Pues le coloco dos Porque molo Y ya está ¿No? Sí, ya está Venga Te ascendemos Eh... Ok Lo que tú digas Cariño Venga Tío Que le queda poco Tío ¿Para dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? Venga Vamos a ver los premios A ver ¿Qué premios he ganado? Dime Eh... Dos Joven promesa Y empresa del año ¿Vale? Estupendo Yo pensaba que no le iba a ganar ninguno Pues oye ¿Cómo vas a tener frío Si he comprado radiadores? ¿En serio? ¿Cómo vas a tener frío? Qué falsa tía Qué falsa De verdad Eres muy filoelera Fiolela Oye ¿Dónde está la investigación? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué es esto? Hemos curado a 4 de 6 Genial Oye ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Porque la sala de descanso no está ¿Dónde está el médico? Esta no es ¿Qué haces aquí tratando? ¿Hola? De verdad Deberías estar investigando Me parece una falta de respeto Mira Personal 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 ¿Vale? Tú no vas a poder ejercer Ni de esto Ni de esto Ni de esto Ni de esto Te vas a dedicar Solamente A la investigación ¿Vale? Así que muévete de ahí Porque no tienes derecho Otro de control de plagas Pero si todavía no lo has investigado Ponte aquí Venga ya Está tardando Venga Venga Ponte a investigar Que le queda poco Le queda poco Vale ¿Qué es esto? Venga Te haciendo Sí Muy bien No te conozco Pero da igual Yo te haciendo Porque soy buena Venga Ponte 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 Venga Quiero ver la sala Por fin Por fin Quiero ver la sala ya Venga Le queda poco Le queda poco Ya Ya Y te imaginas Y ahora cuando le queda uno solo Se va a descansar Sabes si es como La mato Bien Sí Buenas noticias El Ministerio de Sanidad De Chupo Y nos ha conseguido Una licencia de marketing Esto nos permitirá Hacer campañas de marketing Para mejorar la reputación Del hospital Y atraer a más pacientes Y personal Construye una sala de marketing Y contrata O da formación O una hostilia Con cualificación de marketing Para hacer campañas Vale Ok Maravilloso Y vamos a ver Que más puedes investigar Pues mira El nivel 2 No estaría nada mal ¿Vale? Así ponte Investigar Y ahora sí Vale Bien Salió aquí Vale Van a tener que caminar un montón Pero no pasa nada Vamos a A A No Aquí no A Aquí Eh Marketing Y control de plagas Vale Tenemos muchas cosas aquí Vale Esto cuánto pide 4x4 Ok 4x4 Sin ningún problema Aquí Esto que es Una mega máquina Y ya está Y ya está Es otra de las mega máquinas Eh Vamos a ver Qué es lo que hacen Una papelera Bien Eh Obviamente Los títulos aquí No pueden faltar ¿Vale? Porque Porque por Dios Somos Somos Un hospital de calidad ¿Vale? Con gente titulada Pero de verdad Y un reloj Para que sepan la hora Como siempre Aquí que necesitan ¿Qué necesitan? Tío Que no me digas la máquina Necesito la sala Wey Vale Un enfermero Pues vamos a contratar Un enfermero Un enfermero maravilloso Maravilloso Vamos a contratar Este señor Ahí tiene Bien Y Ok Lo que tú digas Eh Vamos a colocarle Por supuesto Vamos a colocar aquí Esto Vamos a colocar Un par de papeleros ¿Vale? Que aquí la gente Ya sabéis Eh Le vamos a colocar Un radiador ¿Vale? Para que no se mueran Aquí en medio ¿Sabes? Para que no se mueran De frío Jolín Que me da pena Eh Pero solo un poco ¿Vale? Vale Colocamos esto Y colocamos este Y mira que Que bonito Se ve todo Y vamos a colocar Otra papelera ¿Vale? Porque la gente Aunque no lo creáis Aquí la gente Es la gente Bueno Eh Ah Y algo para que se entretengan Por Dios Que falta de respeto ¿Vale? No nos vamos a tener aquí Mega aburridos ¿Vale? Si no Algo así Maravilloso Eh Esto Mira también ¿Vale? Y un par de títulos Fuera Para que digan Yo voy a entrar Una consulta Titulada Eh Y el reloj ¿Vale? Vamos a colocar aquí Un reloj fuera Para que vean Todo lo que han esperado Hasta que les Les atiendan Eh Esto es un cañón Eh Hola Vale No tengo ni la menoridad Pero ok Ahora no Eh Vale Vamos a ver Eh Un radiador Un radiador Fuera Es verdad Que se me mueren de frío Perdón Eh Lo vamos a colocar aquí en medio Para que no tengan tanto frío Vale Otra cosa Lo de marques ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salas de inyecciones ¿Qué? 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 ¿Cuántas salas de inyecciones? Espérate 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 Pause Pause Sala Una sala de inyección Una sala de inyección Aquí Es de 3x3 Aquí no puedo Aquí Venga 3x3 Mira que bonito Eh Colocamos esto aquí Y ya está Vale Esto Oye No lo he colocado De verdad Aquí Una papelera Mira que bonito Aquí Una papelera en medio Eh El reloj Para que sepan ahora que es Y por supuesto Los títulos Esto Esto Es ley de vida Vale Ok Maravilloso Perfecto Eh Me encanta Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no Eso no ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? ¿Eres tonto? Niño ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te pasa? Tío ¿Ya? Vale ¿Qué es lo que necesita esta sala? Un enfermero Un enfermero Vale Vamos a contratar un enfermero De inyección Mira De inyección Mira Me parece maravilloso Hola Vale Bien Le damos play A velocidad máxima Y vamos a colocar aquí También unos bancos ¿Vale? Porque me parecería feo Que esperaban de pie Vale Ok Perfecto Eh Eh ¿Qué iba a ser? Ah Lo de marketing Lo de marketing Vamos a ver la sala del marketing A ver cómo es Tú 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 Vale Piu Piu Una sala de 4x3 No me gusta el 4x3 Qué feo ¿Qué es esto? What the fuck? Eh What the fuck? Eh No sé ni lo que hago Pero da igual Eh No sé Lo voy a colocar así No tengo ni idea Eh Venga Vamos a colocar la pantalla Una papelera Eh Una planta Si cabe Si no Si si cabe Dios Le entorpece aquí detrás Pero no pasa nada Los títulos ¿Vale? Porque esto es Muy importante La titulación Es muy importante ¿Vale gente? Eh Ok Bien Bien Por Dios Por Dios Qué profesional Madre mía Madre mía Vale Ok Y le vamos a colocar un reloj Si cabe Bien Genial Vale Marketing Para comenzar una campaña de marketing Haz clic en la mesa de marketing O suelta un auxiliar Con cualificación de marketing En la sala Las campañas generales Mejoran la reputación Del hospital Las campañas de contratación Atraen más solicitudes De empleo De varios tipos Las campañas de enfermedades Atraen a más pacientes Que presentan ciertos síntomas Y mejoran la reputación Con respecto a una enfermedad específica Nota Desbloquea más campañas de enfermedades Al descubrir más enfermedades En cada zona Pues nada Enfermedades ha dicho Eh Vamos a contratar un auxiliar Por supuesto Eh Venga Te vamos a contratar a ti Guapi Vale Y indicamos en una mesa Era No En esta mesa En esta mesa General Enfermedades o contratación Campaña de Mmm De qué Campaña de insuficiencia Ah vale Eh Dura tres meses De magnetismo animal Ya que es nuevo Mmm De psiquiatría Que es lo de toda la vida O la enfermería La enfermería Vamos por la enfermería Y No hay nadie ¿Verdad? Tengo que aprenderle a alguien eso ¿Qué es esto? Con un cromopelapia Con un cromopelapia Vale Vamos a crear una sala Con un cromopelapia Esto Exactamente Y es una máquina De cuatro por tres Tío De verdad Que feo Eh Venga Lo colocamos aquí Y el esto aquí Con su planta aquí Eh Esto aquí Eh Eso Esto Y Y Y Un reloj Que bonito Y los 599 Títulos ¿Vale? Esto lo hago para que a la gente Jolín Se sienta más segura Vale Ok Ya no puedo más Eh ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Un enfermero Vamos a contratar un enfermero Contraremos un enfermero Güey Eh No 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 Vale Pues te contratamos a ti mismo Venga Play Al máximo Eh Vale Vamos a Contratar No Objetos Esto Vale Piu Piu Eh Colocamos Esto por aquí Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Iba a ser algo? ¿Iba a ser algo? No me acuerdo ¿Qué iba a ser? Ah Vale Lo del radiador ¿Ves? Que es que Es que yo pienso en mi Vale Eh En mi gente ¿Sabes? Eh Vale Entonces Necesito aprenderle Creo ¿Dónde está el hospital? Ah Aquí Eh Aquí creo ¿Dónde estaba la sala de formación? Aquí Al fondo ¿Tengo que aprenderle marketing? ¿A alguien? ¿A un auxiliar? Pues sí Tengo que aprenderle Vale Pues venga Aprendelo rapidito Eh Rapidito Que quiero ver Cómo funciona eso Del marketing No sé qué Vale Y objetos No sé Vamos a colocarle Esto Para que se entretenga Un poquito a la gente Le vamos a colocar Porque somos guays ¿Vale? Somos un hospital Que tú dices Por Dios Fleje de titulación Con máquinas De juegos O sea Es brutal ¿Sabes? La gente La gente no se puede quejar Porque le rompo los piños ¿Vale? Básicamente Es en plan De venga Una planta ahí en medio ¿Sabes? Porque es la nueva decoración Tener plantas en medio Eh Vale Ok Lo que tú digas Vamos a contratar A otro Bedel Eh Madre mía Este Bedel Que pro full HD ¿No? Este Vale Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Tú sigues investigando Vale ¿Por qué tienes frío? ¿Pero por qué tienes frío? Tía De verdad No lo entiendo Oye objetos ¿Cómo vas a tener frío? ¿Por esto? ¿Por esto? Mira Piu Ya está Nadie tiene frío Que no me entere yo Eh Es imposible que tengan frío Vamos a colocar otro aquí en la esquina ¿Vale? Y ya está ¿No? Por Dios Eh Yo creo que ahí ya no deberían tener frío Y vamos a ver aquí Eh Objetos Mmm No Yo creo que está bien Como máximo máximo Vamos a colocar uno aquí Para que la gente no tenga el frío Pero ya está O sea Estaría todo bien Eh ¿Cómo va aquí a prender? Pero ¿Cómo vas a tener frío? Que te voy a pegar Que te voy a pegar Por cierto Vamos a construir aquí Un baño Chiquitito De uno Sordo No Esto no Eh Pero ya se me ha muerto alguien En serio Como sea de frío Lo mato Ya la prendió ¿No? Ya la prendió La prendió Vale Vamos aquí Eh Vale Ya está marcado En teoría Debería de venir ¿Dónde está Lucía? Madre mía Estoy perdiendo mucho dinero Estoy perdiendo mucho dinero Oye Chica ¿Dónde estás? ¿Me quieres aprender lo de marketing? Yo te pego Tú decides ¿Dónde está la tía? La tía Me estoy cabreando Me estoy cabreando Vamos a ver Personal 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 Auxiliar Tú no vas a poder ejercer Ni de esto Ni de esto Ni de esto Te vas a dedicar A lo tuyo Y punto Ya está Porque es que si no Seguro que estaba En la recepción ¿Verdad? ¿Es este? No ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la recepcionista? ¿Hola? Eh Personal ¿Dónde? Ah, vale, vale Ya estaba yendo Ya estaba yendo Ok Ya me voy a cabrear Ya A ver ¿Qué haces? Vale Hay un montón de papeles En la mesa Estoy perdiendo dinero Y después te vas a un ordenador A Sentarte Simplemente Ya está Porque no ha hecho Ni el gesto De estar Con el ordenador Así Tiki 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 Vale Y más o menos Esto tarda Tres meses Me supongo que será Tres meses reales Aquí en el juego Vale Simplemente se siente Y ya está No entiendo Pero vale Ok De trombotología Esto que lo iban pintando Lo de Cromoterapia Creo que era No me sale la palabra Vale Da igual Lo importante es que mi hospital Tenga títulos Que es lo importante Vale Estamos reputación 8 Vale Para conseguir la primera estrella Curar 10 pacientes Con manetismo Anima Y el valor de la hospital Es de un millón Un millón Vale Con manetismo Ay Esto todavía no lo hemos visto Hay alguien que Oye Vale Ahora estoy ganando Un poquito de dinero Es verdad Que esto todavía No lo hemos visto ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ah vale Eres un paciente Perdona Esto Esto quiero verlo Y la verdad es que Lo del mega escáner Tampoco lo hemos podido ver Pero Bueno Lo del mega escáner Seguro que es una chorrada Que es simplemente Que se acueste El paciente Entre la máquina Y haga Tu 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 Que es lo típico De un escáner Sabes Tu 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 Eso es lo que hace Un escáner Madre mía De verdad Venga Ponte a investigar ¿Cuánto vamos? Vale Me supongo que se llenará la barra Ah no no Pensaba que se rellenaría la barra Y eso sería un menos Después habría que volver otra vez A rellenarse la barra Y se ha ido otro mes Pero no no Ya directamente Se 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 Vale Hemos curado a tres personas De magnetismo animal Pero Necesito Estoy perdiendo dinero Mira Mira Voy a crear otra consulta Que es lo más común La consulta Que es lo que más suelen pedir La gente Vale Así Venga Y lo colocamos aquí Justo en medio de todo Aquí Venga Papelera por aquí Eh No se falta el extintor Aquí Eh El reloj Vamos a colocar los 500 títulos Vale Tu 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 A ver si a alguien Le diagnostica De que tiene Eh Vamos a contratar un médico Un médico Un médico Aquí Perfecto Hola Ah Vale Y vamos a objetos Vamos a poner unos banquitos Vale Y no caben más Pero bueno Nos colocamos aquí Vale Eh Terminó la investigación Terminó la investigación Ah pues si Terminó la investigación Y que pasa Y que es lo que pasa Cuando investigas la No entiendo Vale Vamos a ver que premios conseguimos ahora Vale Dos más Me gusta Pero Y que investigamos O sea de enfermedades Enfermería Empieza el rumor De que las De que las camas Que tenemos en la enfermería Son las más cómodas del mundo Seguro que con esto Veremos un aumento de pacientes De enfermería Ah bueno Pues eso es genial En teoría Hace que vengan más Personas A la enfermería ¿Dónde está la enfermería? Espera ¿Hay alguien aquí? Pues no Eh La enfermería Esto aquí ¿No? Entonces Vamos a poner aquí Que tenga uno más Y vamos a contratar A otro enfermero Vale Aquí Vale Perfecto Eh Por favor Necesito a alguien Que venga aquí A lo de ¿Cómo se llamaba esto? Al control de plagas Porque quiero ver cómo es Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aquí Que no te vi ¿Qué? Vale Entonces le dispara Como una Una especie de aire Comprimido Ahí Pum Ah claro Porque viene con Como con unas cosas Pegadas Y le disparas Y se le va quitando Amigo 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 Vale Pues ya la hemos Visto Ok Vale Pues bueno gente Vamos a seguir dejándolo Por aquí Vale Ya hemos investigado Tres nuevas salas Las hemos visto La del mega scanner La de las inyecciones Y la de los fluidos Y después Hemos venido a otro hospital nuevo Y Hemos descubierto La sala de marketing Y también La sala esta De control de plagas Así que Ya ahora Yo fuera de cámara Intentaré conseguir Una o dos estrellas O si puedo conseguir Las tres mejor Y ya En el próximo capítulo Pues nos iremos A otro hospital Así que Bueno gente Espero que hayáis disfrutado Un ratito Y bueno Eso todo por hoy amigos Bye bye